...banda, pues intentaron sorprender al Quindío, lo que no contaban es que el Quindío también tiene jugadores muy rápidos y aquí ganó un saque de esquina muy importante. Jairo Roy Castillo cobró la pelota al área, la van bajando, Eférico hacia atrás, remata y con pierna derecha Joan Sebastián allá al marco, gol, 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 gol... ¡Gol! del Deportes Quindío, Quindío, Quindío Quindío, milagroso gol de Johan Sebastián Ayala el de Florida Blanca balón suelto, remate palo izquierdo, no, 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 no no hay nada que hacer, el balón junto a la red en el Metropolitano de Techo, Deportes Quindío tiene uno, Bogotá cero, comenta Carlos Alemán y Win Esports más, y lo decíamos, la pelota quieta siempre es esa llave maestra para partidos cerrados, era un partido muy cerrado para el Deportes Quindío, que en una transición rápida sorprendió, fue tanto fue tanto que al final, mire, consiguió esta jugada, acá la vemos, la pelota quieta, lo atropella por detrás lo dije, Churi sí, le atropella, acaba de entrar lo termina atropellando recordemos que la carga lícita es hombro con hombro, al final es hombro con espalda dando una solución y encuentra un problema momentazo para el Bogotá Ramiro, momentazo, porque pone el grupo, vea, tremendo atención, se va a cobrar el tiro libre, ahí está Cuero para tapar y está Yohar Mejía para marcar, crece el suspenso unos celebrarán, otros lamentarán ahí Yohar le pegó el marco gol gol y de Bogotá, 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 Bogotá Bogotá, el equipo capitalino gol gol de Yohar Mejía pena máxima alcanza a descubrir el lugar el palo cubero, pero no lo puede detener en el Metropolitano de Ticho, se empata el juego, Bogotá mantiene uno Deportes Quindío uno, comenta Carlos Alemán y Wines por más Buena definición de Mejía al final ya lo veníamos hablando el Bogotá ya con la pelota y en ese trabajo de demolición había podido desde la parte